Hola, Johanna, muy buenas tardes. Le cuento que la gobernadora Elsa Noguera asegura que los mercados no valen 5 millones de pesos como comenzó a rondar en muchas cadenas a través de WhatsApp y redes sociales, por ejemplo, como Twitter. Dice también que estos mercados están totalmente discriminados en el contrato que se suscribió con una empresa de aquí, del Atlántico, y que a la fecha ya son más de 210.000 familias que han salido beneficiadas con toda esta multitudinaria entrega. Asegurando que un mercado de alimentos para las familias en el Atlántico no cuesta 5 millones de pesos, como rezaba en supuestas cadenas falsas, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, respondió a las críticas recibidas por sectores de la ciudadanía que aseguraban la presencia de un aparente sobrecosto en el contrato pactado. Que no vale 5 millones de pesos cada una de ellas, ni tampoco hay sobrecosto. El valor es de 48.358 pesos de cada ayuda. Según explicó, de los 48.357 pesos, 3.287 corresponden directamente a los mercados que llevan una botella de aceite, tres bolsas de pasta, tres latas de atún, cuatro libras de arroz, dos libras de grano y tres jabones. Los 11.071 pesos restantes son destinados al transporte de los mismos. Entregada en la puerta de la casa de las 210.000 familias que han sido beneficiadas y que van a recibir dos entregas. Esas mismas cifras dichas por Noguera de la Espeya son las que aparecen en el contrato firmado entre la gobernación del Atlántico y la sociedad Trading Group International, cuyo valor asciende a los 19.319 millones de pesos. No obstante, sobre el mismo ya pesa desde el pasado 8 de abril una investigación preliminar de la Procuraduría General de la Nación. Hoy hemos iniciado 10 investigaciones en ocho departamentos del país, porque hemos examinado 2.017 contratos desde el 20 de marzo. Esos son más de 800.000 millones de pesos, en donde según ha descubierto la propia Contraloría, hay más de 80.000 en sobrecostos de contratación. La entrega de mercados a las familias del Atlántico continuará durante esta segunda etapa de la cuarentena. En total serán 410.000 ayudas entregadas. Camilo Montes de Oca, Cable Noticias.